Cibanco presenta Mercados en perspectiva Cibanco presenta Evidentemente esto ha provocado Pues temores en el precio Del crudo y por eso Han ascendido los precios Sin embargo el presidente Trump el día de ayer Pues muy rápido salió a decir que iban a echar Mano de las reservas Que tienen bastantes reservas y bastante inventario En Estados Unidos y algunos otros países Que tienen precisamente reservas Estratégicas y eso provocó Que luego los precios Pues se moderaran e incluso que pudieran Bajar un poco Aquí el tema es Entender detrás de esto quién está Todavía se sigue especulando Primero pensaron que habían sido drones Luego pensaron que eran misiles Hay un grupo yemení Que se está atribuyendo el ataque Pero sin embargo Estados Unidos Y el propio Arabia Saudita Siguen señalando más bien como responsables Digo no han comprobado que son los yemenís Pero están señalando como responsables A los iraníes O sea están responsabilizando a Irán Aparte de este tema Yo te diré que lo más relevante en la semana Pues es la reunión de política monetaria De la FED Que esta misma semana Entre hoy y mañana Mañana completamente se anuncia la decisión Y como yo le he venido comentando En este espacio Creo que mañana la tasa de referencia Bajará un cuarto de punto No le van a dar gusto al presidente Trump Que ya sabes que él quiere que baje en medio punto Y que sea mucho más agresivo el señor Powell y la FED Pero bueno creo que este cuartito de punto es un hecho Y seguramente veremos una reacción de los mercados Pues lateral Ahora sí que ni favorable ni desfavorable Porque es lo que el mercado está descontando Y bueno pues evidentemente los mercados en Asia y en Europa Por estos ataques a los pozos en Arabia Saudita Abrieron negativos Hoy también la apertura de este lado del mundo está negativa Y pues el tipo de cambio operando en un rango Entre los 19.35 y los 19.55 ¿Cuándo es la siguiente reunión de Banco de México Referente a la política monetaria Juan? La próxima semana Tienes FED esta semana Hoy y mañana Y justo una semana después Tienes a Banco de México Que seguramente si la baja mañana la FED También lo hará Banco de México Yo creo que sí Si llegamos a la siguiente semana Con un tipo de cambio por debajo de los 19.60 19.70 me atrevo a decirte Yo creo que sin ningún problema El banco podría decidir bajar Es cierto que han seguido pronunciándose Las calificadoras y los inversionistas Preocupados con el paquete económico Y preocupados con Pemex Es cierto que los riesgos inflacionarios No han desaparecido del todo Pero si la FED baja un cuartito de punto A pesar de estas preocupaciones Y de estos temores Yo sí creo que hay espacio para reducir Un cuartito de punto en línea con la Reserva Federal Muy bien Juan Pues platicamos el jueves Ya con una decisión que haya tomado la FED Perfecto Con mucho gusto Muy buen día mi querido Pedro Igualmente excelente martes Hasta luego Para mayor información sobre este comentario Estamos a sus órdenes en el 11001586 Y vía Twitter Arroba Si Somos Amusi Música Música